Bueno, la siguiente canción, y es la última, la última canción, es este, hace dos meses, hace dos meses compuse esta canción, y se llama Tus Ojos Brillar, y está disponible en todas las plataformas digitales, Apple Music, Spotify, y la pueden escuchar, pueden escucharla, agregarle a su playlist, y si ganamos dinero, les invito una peda a todos, y si me acuerdo de ustedes, así que. Si tú supieras amar, entenderías que la vida es así, que es mejor resistir, y no dejar de vivir. Quiero tenerte junto a mí, que tu cuerpo extrañe mi caminar, pero no puedo evitar, quererte un poco más. Veo tu pelo brillar, tus ojos tiernos brillar, veo tu pelo brillar, tus ojos tiernos vibrar, quiero tenerte junto a mí, en tu piel blanca, poder dibujar, la vida junto a ti, y que no se acabe aquí, y que no se acabe aquí, y que no se acabe aquí, veo tu pelo brillar, tus ojos tiernos brillar, Veo tu pelo brillar Y tus ojos tiernos vibrar Veo tu pelo Veo tu pelo Veo tu pelo Y tus ojos tiernos Veo tu pelo Gracias 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 Gracias